Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de Justicia Auxiliar, de Anne Lake Una novela en la que nos vamos a encontrar un futuro en el que el universo tan vasto y amplio presenta unas cuantas dificultades para ser gobernado por la humanidad Clave número 1 La novela la publica el sello Nova en su habitual tapa blanda y Solapas, aquí tenemos a la autora Tiene 408 páginas en las que vamos a encontrarnos no solamente personajes muy peculiares sino también una forma de vida y una sociedad que nos hablan de una humanidad que ha trascendido algunas barreras sociales dignas de explorar Clave número 2 En esta historia conocemos a Bear, que es una androide que ha quedado separada del resto de su ser y se encuentra en medio de un viaje de vuelta al centro del universo donde se encuentra la gobernante del Imperio del Rats que rige gran parte del universo conocido y conquistado por la humanidad En medio de su camino se ha cruzado Seibarden, un personaje muy curioso que le va a deparar numerosas aventuras que quizá le desvíen de su camino hacia la venganza Clave número 3 La trama está desplegada en dos fases Por una parte tenemos un flashback que nos lleva a una época anterior en la que el Imperio del Rats se encontraba en plena expansión y Bear formaba parte de una unidad mayor conocida como Justicia de Torrent una nave con una inteligencia artificial que podía contar con numerosos cuerpos Años después, Bear se encuentra embarcada en una empresa de venganza pasará por numerosos baches y nos contará cuáles son las razones que han derivado en esa situación Carve número 4 Los personajes son un compendio extremadamente interesante lleno de facetas y matices que vamos explorando a lo largo de la novela No solamente porque conocemos a Bear en una especie de antes y después de un momento crucial que ha cambiado absolutamente su forma de ver el mundo y de cómo se desarrolla su relación con el universo en el que vive dan al lector razones más que suficiente para pegarse a las páginas y sobre todo para querer descubrir qué hay más allá de las pistas que va dejando la trama de esta primera novela sobre el arco principal de la trilogía Clave número 5 La novela está narrada desde el punto de vista de Bear a lo largo de toda la historia Sí que es cierto que está narrada desde dos puntos temporales distintos que nos van contando los precedentes y las consecuencias de los actos que han llevado a este punto de la historia Sin duda vamos a encontrar numerosas y curiosas referencias en tanto en cuanto al lenguaje y a la forma en la que la autora ha querido utilizar el género como una herramienta de ambigüedad Si bien es cierto que en inglés esta historia está pensada para estar narrada en femenino y este idioma en inglés da mucho pie a poder hacerlo de forma que quede ambigua en cuanto al género en español el género es absolutamente necesario durante toda la narración y es algo que se nota en toda la novela donde prácticamente todos los sujetos son femeninos excepto cuando hay un cambio de idioma que se refleja en ese tipo de sutiles cambios en el lenguaje que muestra la autora En definitiva creo que ha hecho un uso muy muy bueno del lenguaje y creo que la traducción ha reflejado muy bien este tipo de matices Han hecho un trabajo excelente al trasladar esta novela al español y luego también la autora ha hecho un trabajo excelente demostrando que esta ambigüedad de género se puede llevar a la práctica y desemboca en una sociedad de lo más atractiva de explorar Sin duda lo que más me ha gustado de la novela es que el autor ha dado muchos detalles para crear una ambientación consistente no solamente porque plantea un futuro en el que la humanidad ha conquistado el espacio una vasta extensión del espacio y ha hecho contacto con otras especies extraterrestres sino también porque las diferencias culturales que vamos viendo a lo largo de los diferentes viajes que va planteando también se aprecia en el lenguaje en la forma, en las costumbres y en el desarrollo de las funciones sociales de cada uno de los individuos que es lo que mejor se aprecia durante esta novela Puede resultar muy confuso a lo largo de la lectura entender qué personaje realmente es masculino y qué personaje es femenino No estamos preparados para obviar ese detalle e inconscientemente vamos buscando darle un género, una fachada masculina o femenina a cada uno de los personajes Esta primera novela de la trilogía de Anne Lake es una puesta en escena más que ambiciosa pero muy bien apurada y muy bien enfocada hacia los personajes, hacia la vendetta que tiene lugar en esta primera parte de la trama También expone suficientes matices de la trama que comprende el arco de la trilogía como para que el lector quede a la expectativa de más y desde luego los personajes son elementos muy singulares que llaman muchísimo la atención y mantienen a los lectores pegados a las páginas Después de haber leído la trilogía completa tengo que decir que hace un gran uso de todas sus facultades y sobre todo de la sutileza en el lenguaje para darle al lector un motivo más para quedarse en esta novela a pesar de la densidad que pueda suponer tener diferentes líneas temporales y tantos escenarios culturales, sociales y de ambientación como va planteando y además de forma relativamente ágil durante esta novela Es una novela que se ve muy rápidamente os animo a que le echéis un vistazo a esta primera parte de trilogía que me dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones si ya lo habéis leído o por qué os llama la atención No olvidéis, como siempre, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y compartirlo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!